Que no sé quién es. Hostia, permitidme hablar con él. Todo tuyo, todo tuyo. Pregúntale, pero es por la voz. No te va a contestar con la voz, eh. Sí, pero con la cabeza, sí. Con la cabeza, sí. Y lo que quiera él, claro. ¿Le puedo ver en una…? ¿Le puedo ver? O solamente aquí detrás. No, cara, cara, cara. Está detrás. Ey, 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 ey. Te va a comer, Ibai. No, es que le quiere ver cara a cara. ¿No puede verle cara a cara? Es que la luz… Ahora lo verás, te lo pone a… Bueno, pues el anterior… Vale. Tío, ahora está haciéndole fotos. Ahí lo tienes, Ibai. Bueno, lo primero, buenas noches, ¿vale? ¿Nos conocemos? Lleva un pinganillo, tío. Lleva un pinganillo que no entiende inglés. ¡Ah! 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 ¡Ah, pinga! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Cállate un momento, Gerardo! ¡Cállate un momento para que se haga preguntar! Vale, perdón, perdón. No lo sabe. ¿Hablas español? ¡Ah! Pero ¿lo entiendes? ¿Pero qué ha dicho? Que sí. Dice que sí. Sí, que sí, que sí. Sí, lo entiende y todo. Vale. ¿O es el gorro esto? Cuidado, eh. Bueno, aunque sea pinganillo, puedo estar escuchando el directo, eh. Por si no, puedo preguntar eso, por favor. Perdón, perdón. Pregunta, pregunta. Está el charlando tranquilamente, eh, de verdad. Es increíble. ¿Has jugado en la Liga Española? ¡Ooooh! La foto, Kia Uriada, está en la sobrin directo. Champions, Liga Española. ¿Y en el Real Madrid? ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Uy! No quiere contestar, eh. No quiere contestar. No, se ha contestado. ¿Quién es quién, Spursito? No quiere contestar. No, no, no. Spursito, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo le voy a hacer la última. No, no. ¿Quién es quién, Spursito? Spursito, ¿tienes más de 40 años? Esta es importante. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Clavarrón! ¡Clavarrón! ¡Hostia! ¿Eres argentino? ¡Ah! 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 Solo una, una. Mira, una. Sabe a lo que responder, eh. Es Gago. Es Gago. Es Gago o Zabaleta. Déjame hacer una pregunta. Solo una. Payaso, ¿puedo hacer una pregunta? Payaso, ¿puedo hacer una pregunta? Joker, señor. Joker, Joker. ¿Has ganado alguna de las grandes ligas? Sí. Sí. ¿Ha ganado alguna de las grandes ligas? Bueno, bueno, bueno. No creo. ¿Has llegado a semifinales o más de la Champions? ¡Sí! ¡No! ¡Oh! 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 O sea, esto, 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 pero esto… O sea, el presidente… ¡Oh! 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 Pero ¿cómo me vamos a quejar de Tebas? ¿Te amaste, tío? ¡Ese espectacular! ¡Ese es espectacular! Cuidao, eh. ¡Dios, Iba, hay que ver que se te viene el domingo! ¡No, pero sí! Ya está. ¿Te puedes ir? ¡Ja, ja, ja, ja! Podemos hacer que… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!